Con el propósito de contribuir al cuidado del medio ambiente, el presidente municipal de Ecatepec, Pablo Bedoya López, encabezó el arranque del programa de acopio y reciclaje de árboles de Navidad, los cuales se convertirán en abono orgánico para la rehabilitación de áreas verdes. Hacemos la invitación a toda la población de todo el municipio de Ecatepec para que no los eche a la basura, que los lleve a estos lugares, en cada una de las unidades administrativas territoriales habrá puntos de recepción, atendremos máquinas que inmediatamente lo estarán haciendo composta. De esta manera, del 7 de enero al 2 de febrero, en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, los habitantes podrán acudir a los centros de acopio ubicados en la explanada del Palacio Municipal, Deportivo Ciervo de la Nación, Parque Ecológico Ejecatl y en las instalaciones de las 5 Unidades Administrativas Territoriales, WATS. Se me hace una buena opción para no estarlo tirando, es un apoyo para nosotros, porque también la gente no tenemos muchos recursos para pagarle al de la basura que se lo lleve. En compañía de tu familia, súmate a esta iniciativa, no tires tu árbol en lugares inapropiados, evita percances y mejor recicla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!